Ya, ahora estamos en vivo. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos contentísimos de tenerte este jueves aquí en Empowering Grace. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del neuromarketing. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay mucha gente que ha preguntado sobre el tema, no saben ni cómo se come, cómo se maneja. Hay personas que dicen que eso no existe, otras que sí. La realidad es que es una metodología que las personas están usando, la están empezando a ver resultados. Y combinada con otras metodologías, la verdad es que yo creo, personalmente, y ahorita veremos y nos explicarás, yo creo que sirve mucho, ¿no? Porque nos llevan a entender perfectamente a otros niveles, a los consumidores, que hoy más que nunca es súper necesario. Porque tenemos tanta información, tanta cosa en la cabeza que tenemos, o sea, nos tienen que decir realmente esto es para ti y que tú sientas así que realmente me están resolviendo algo, realmente esto es para mí. Y entonces es cuando das ese paso. Por eso yo creo que esta charla me parece fenomenal para que la gente pueda comprender de qué trata esto. Y, bueno, pues ya que nos empezaron a conectar un poco más, les quiero presentar, hola a todos, ¿no? Hola, hola. Y les quiero presentar por acá, me encantaría que me pusieran sus comentarios ahí en el chat, ¿no? Un saludo para saber que están vivos, ¿no? Por acá. Comunicarnos dudas, ¿no? O una manita arriba para saber que vamos bien. Pero me gustaría ahora sí presentarles a Cristian. Cristian Llanes es director comercial de Fresco Marketing, una agencia que hace cosas bastante diferenciadas al resto y, sobre todo, es especialista en tema de neuromarketing. Y en esta ocasión se está tomando el tiempo para explicarnos todo esto que vale muchísimo la pena. Entonces, Cris, no sé si, hola, Ana Lilia, hola, Isabela. No sé si nos puedas decir, ¿no? Que quién eres, qué es lo que has hecho, ¿no? Presentarte un poquito con la audiencia y estar para antes de comenzar con toda la sapiencia que traes. Muchas gracias, más que nada por la invitación, Grace. Yo encantado de compartir conocimientos aquí. Y justo yo soy director comercial de Fresco Marketing, que es una empresa 100% mexicana que tenemos una metodología muy bonita que llamamos el marketing mixology, donde una de esas ramas es justamente el neuromarketing. Y lo que queremos ver el día de hoy justo es que ustedes tengan un entendimiento total y muy bueno de qué es el neuromarketing, cómo funciona, aplica para mi empresa, en qué momento debo de aplicarlo y que se queden con ese conocimiento importante. Porque sé que es un tema que normalmente hay desconocimiento, hay mitos, hay creencias erróneas. Entonces, vamos a ir escudriñando un poquito el día de hoy en aclarar todos esos puntos. Entonces, pues, yo encantado de estar aquí con ustedes y, pues, podamos empezar. Buenísimo. Pues, ya que vamos a dar salto, a primero, ¿qué es el neuromarketing? Y aquí me gustaría que todos los que nos están escuchando me pusieran una manita arriba o abajo o un sí o un no. Si saben, ¿qué es lo que significa neuromarketing? Si saben a qué es lo que se haya utilizado anteriormente o que tengan noción de lo que es. No sean malos, pónganme uno arriba, uno abajo o, ¿no?, puntito, un sí, un sí o un no, si es lo que no saben, ¿no? Porque de ahí vamos a empezar a ver con qué nivel nos arrancamos. Si desde la parte más básica o si ya son unos expertos. Exacto. Ya Isabela Zavala nos dice que no lo sabe, Eréndira no lo sabe, no sabe qué es neuromarketing. Alguien más, alguien de nuestros escuchas que sepa que sí es neuromarketing. O que ha escuchado es el neuromarketing. O ha escuchado para qué sirve, con qué se come. Alguien por ahí. Luis Matías nos cuenta que sí. Luis Matías sí sabe. Pero tenemos una, Cristian, ¿no? Tenemos, nos vamos más hacia que no sabe. Entonces, Chris, te voy a ir de huerta. Hola. También te voy a decir que no sabe. Entonces, vamos a empezar desde la descripción. ¿Qué es neuromarketing? Desde lo más básico y para poder empezar a comprender de qué va esta ciencia. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el neuromarketing? Es la forma en la que nosotros vamos a entender todo el comportamiento no racional del consumidor. ¿A qué me refiero con racional y no racional? Es que queremos entender justo la parte subconsciente. Tenemos que estar conscientes justamente que el 95% de las decisiones de compra se toman de una manera no consciente. Ojo aquí. Nosotros, los seres humanos, nos jactamos de ser seres muy racionales. Pero la verdad es que somos seres emocionales que después le damos razón a las emociones. Un ejemplo muy claro. Si queremos un celular nuevo, lo que más nos va a llamar va a ser esa emoción de que voy a tener mejor cámara, que voy a poder tener filtros, que tendré más pantalla. Van a ser muchas cosas. Pero al final, esa emoción de que, ay, ahorré, no importa, lo compro. Ese es el punto final donde nosotros vamos a acceder a hacer esa compra. Que después lo racionalicemos y justifiquemos nuestra compra. El decir, no, es que yo lo compré porque estaba a meses sin intereses. No, yo lo compré porque me lo recomendó mi amigo. Yo lo compré por tal. Lo único que estamos haciendo es justificar nuestra decisión emocional de compra. ¿Va? Entonces, tomando como base eso, ¿no? Que una cantidad muy importante de las decisiones de compra se toman de manera no consciente. Entonces, ahí es donde cobra mucho sentido en el que tenemos que entender por qué es que se toman estas decisiones. ¿De dónde surgen? ¿De dónde nacen? Porque ya que tengamos eso muy bien claro, nosotros podremos adaptar, ya sean los mensajes de comunicación, ya sea el mismo producto, el valor agregado, lo que nosotros estamos ofertando para llegar justamente a ese vínculo emocional que queremos hacer con los consumidores, que finalmente, pues, se va a traducir en una venta, que es lo que todos queremos aquí. Entonces. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, bueno, ahí que decías la emoción de la compra, ¿no? Y el otro día leía como que es el valor simbólico que a lo mejor nosotros estamos vendiendo una bici, ¿no? O sea, nosotros, ay, te vendo la bici, pero la persona está comprando una aventura. Entonces, de la manera que nosotros entendamos cuál es realmente el valor de lo que nos están comprando, podemos tener mejores campañas de comunicación porque estamos dando al clavo. Y como tú bien dices, a mí me pasa muy seguido que es, o sea, no sé, si me va a comprar algo nuevo, es como, ay, es que me lo merezco y es que así. O sea, yo me imagino, voy a entrar a una junta y me voy a ver. Y entonces, a lo mejor el tema del empoderamiento, ¿no? El cómo me sienta yo en esa falda, es lo que me hace comprar, ¿no? Y entonces lo que racionalizo es, no, hombre, me salió al 50% de descuento. Y es que si no la compraba ahorita, ya se iba a acabar. Y era la última, ¿no? Entonces empieza una serie de estrategias de escasez, financiamiento, o sea, de todo, que yo termino con una falda que tal vez no necesitaba tanto, pero sí necesitaba sentirme empoderada. No sé si es como de esta manera que funciona. Sí, va a haber muchos factores de compra. Realmente siempre una compra está relacionada a una necesidad y una necesidad está relacionada a una carencia. Así es como va la cadenita, ¿no? Entonces tiene que haber una carencia que se transforme en una necesidad que queremos satisfacer. Entonces la satisfacemos con algo. Hay muchas formas de satisfacer una sola necesidad, ¿no? Habrá muchos. Por eso es que hay muchos productos. Entonces, con la parte del neuromarketing, lo que vamos a hacer es entender esa otra parte, toda la parte no consciente, ¿no? Lo que es lo no declarado. Y sirve muchísimo más, por ejemplo, en un entorno como lo es México, donde, pues, nosotros tenemos este hábito de tener una cortesía, ¿no? Bastante grande con nuestras personas cercanas o conocidos. Entonces, rara vez, si alguien te pregunta, ¿qué opinas sobre este producto va a expresar realmente una opinión negativa? La mayoría de las veces puede expresar tal vez una opinión neutra, ¿no? Si sí le parece positivo el producto o el servicio, lo va a expresar. Pero son muy pocas veces, ¿no? Realmente tiene que una persona estar enojada con una marca para hablar mal de esa marca o sentir algo negativo. O, bueno, en realidad, también ahí hablamos del sesgo de cortesía latinoamericano, ¿no? Exacto, es el sesgo de cortesía. Que nunca te, o sea, sobre todo los latinos, la verdad, somos mustiones y no nos atrevemos a decir lo que pensamos, porque todavía las culturas como europeas, gringas, dicen, nah, this sucks. Exacto. Pero nosotros no. Entonces, justo muchas veces en otras metodologías de investigación de mercado existe ese sesgo, ¿no? Si hablamos de un focus group, si hablamos de una encuesta, si hablamos de esos temas, sí vamos a tener información importante. Ojo, aquí hay algo que quiero aclarar. El neuromarketing no viene a suplir otras metodologías, viene a complementar. Eso es importante. Entonces, para entender al consumidor al 100%, ¿qué queremos? Entender su parte racional y entender su parte no racional. Solo así podremos tener una visión 360 de lo que está pasando en la mente del consumidor. Entonces, justo. Inclusive, Cristian, perdóname que te interrumpa, pero me atrevería a sumar una tercera, la parte social, ¿no? Cómo quieres aparecerte ante los demás. Porque una cosa es la emoción, otra cosa es la racional, y otra cosa es cómo quiero ser proyectado, ¿no? Hacia afuera. Se divide en tres realmente. Es toda la parte racional, justo como comentas, lo no racional. Y en la parte social se habla de la big data. Ahí es donde se hacen análisis de tendencias del comportamiento. Entonces, utilizando esas tres herramientas, tanto lo racional como lo no racional, como la parte de analítica en general, es como la mejor manera de tener un superentendimiento del consumidor. Entonces, ya con el neuromarketing se entiende esa parte que la gente no te va a declarar. ¿Cómo es que se va a hacer eso? A través de dispositivos de neurociencia. O sea, ahí hay que, donde empezamos a traslapar cuestiones más científicas, ¿no? Con cuestiones un poquito más sociales. Pero sí hacen un embone muy interesante. Porque vamos a, pues realmente no se le va a preguntar al usuario. Se le van a poner los dispositivos de neurociencia. Se le van a entregar los estímulos. Y entonces, vamos a medir de qué forma reaccionó ante esos estímulos. ¿No? Reaccionó de forma positiva, negativa, reaccionó poco, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en qué se puede medir, ¿no? Que sí, que no. Porque a veces se puede decir, ah, entonces me van a leer la mente. No, 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 no. No llegamos a ese punto. Todavía no leemos mentes. No somos ahí Superman. Entonces, lo que vamos a hacer es entender qué es lo que pasa en el cerebro e interpretar esos datos, ¿no? Así como un médico interpreta, este, una, no sé, una tomografía o un algo, eso lo vamos a aplicar, pero para las reacciones químicas que hay en el cerebro y también ciertos estímulos físicos, como es hacia dónde dirige la mirada, por cuánto tiempo dirige la mirada hacia cierto punto. Y ya con eso, pues justo, vamos a complementarlo con lo que el consumidor nos diga, ¿no? Podemos mostrarle un comercial, ¿no? Y medir, ¿no?, en general qué fue lo que sintió a lo largo del comercial, en qué puntos vio, y de repente también preguntarle, oye, ¿qué te llamó más la atención del comercial? ¿De qué hablaba el comercial? ¿Cuál era la marca, no?, de la que fue el comercial? Entonces, si se dan cuenta, ahí embonamos esas dos partes. Cristian, y por ejemplo, hablando en esta, como 360, de estudiar a nuestro consumidor, ¿qué pasa cuando, o sea, un consumidor nos declara algo? Nos dice, a mí me gustó más el rojo, pero el dispositivo, ¿no?, las cosas que trae conectadas en el cerebro, marcan que realmente se encendió más cuando vio verde. ¿Qué decisión tenemos que tomar ahí? ¿Lo que nos dice o lo que el cerebro arroja, no?, que realmente le está llamando la atención? En este caso es lo que el cerebro arroja, porque él, o sea, justo como volvemos a lo mismo, de que muchas cosas van a ser inconscientes, pues imaginemos el clásico test de Coca-Cola, ¿no?, por ejemplo, que dice, no, es que yo soy ultra fan, ¿no?, de tal marca, pero realmente, pues, me sabe mejor la otra. Pero por el compromiso digo, no, me gusta más esta marca, ¿no? Entonces, obviamente se meten, normalmente en un estudio, diferentes estímulos para comparar, ¿no?, ya sean estímulos que se le llaman estímulos de ruido, donde podemos saber si realmente hay un cambio o no en estos estímulos, estímulos de familiarización, para que también la persona se vaya justo familiarizando con las acciones que tiene que hacer. Pero sí yo soy más de la idea de que, pues, hay que darle importancia a esa parte que no es declarada, porque al final, ¿no?, si tenemos el, no sé, un osito rojo contra un osito verde, pues, como internamente le llama más la atención el rojo, ¿no?, entonces, ese momento clásico donde está parado entre ambos y dice, ah, bueno, ya, me llevo el rojo, ¿no?, y se lleva el osito rojo. Entonces, por eso es importante esa parte. Oye, Cristian, y aquí Eréndira Sánchez nos pregunta, ¿lo que enseñaron en clases de marketing hace años de crear la necesidad sigue vigente? O sea, ¿realmente esto de creación de necesidades? ¿O realmente tenemos que buscar las necesidades que ya hay? ¿Qué opinas sobre esto? Me encanta esta pregunta porque siempre... Gracias, Eréndira. Gracias, Eréndira. Sí, siempre se hace. Realmente nunca se han creado las necesidades. Como les digo, las necesidades existen. Las carencias, todos tenemos diferentes tipos de carencias de todo tipo, emocionales, físicas, afectivas, lo que sea. Entonces, les digo, esa carencia se transforma o se manifiesta en una necesidad. Nosotros no podemos generar la necesidad, por ejemplo, del hambre. O sea, el hambre es algo físico, ¿no? Entonces, hay muchas formas de satisfacer el hambre. Puede ser con una pizza, puede ser con espagueti, puede ser con una torta. Entonces, dependiendo de mis procesos mentales internos, voy a decidir por qué me voy. Entonces, lo que tiene que hacer el mercadólogo es identificar qué necesidad estoy satisfaciendo y de qué forma. O cómo la voy a satisfacer mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos hablando del valor agregado de un producto o de un servicio, ¿no? Que muchas veces dicen, oye, ¿cómo puedes, no sé, pagar el café de 100 pesos y estar exactamente igual que un café de 15 pesos? Bueno, pues es que hay otros elementos que van a complementar la experiencia de compra, la experiencia de tomar ese mismo café, lo que sea. Entonces, realmente no estamos creando las necesidades. Tenemos que ser muy inteligentes en identificar, decir, ok, las personas normalmente van a querer el producto A para satisfacer su necesidad. Y hay otros productos que lo satisfacen total o parcialmente, la competencia. Entonces, esta parte de generar necesidades, no, no pasa. Solo identifiquemos y satisfacamos. Y justo para complementar lo que dices, yo también creo lo mismo. Realmente, cuando estamos diciendo, es que, por ejemplo, Steve Jobs que creó la necesidad, realmente no la creó. Había un problema que decía, tengo que comprar muchos discos para escuchar una canción, tengo que andar cargando todos mis CDs, por todos lados, o sea, la necesidad estaba ahí. Él hizo una idea disruptiva en cómo satisfacer esa necesidad. Pero esa necesidad ya estaba ahí, latente, y la supo explotar. Entonces, a este caso, Erenida, la verdad es como dice Cristian, hay que descubrirlas más que crearles, ¿no? Porque no, no, pero sí creas las soluciones que pueden ser súper disruptivas, diferentes a estas necesidades que ya trae el cliente, ¿no? También cualquier, chavos, cualquier otra duda que tengan, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de neuromarketing en específico? Vamos, que me pongan deditos arriba, si vamos bien, porque me interesa mucho, porque luego se me duermen, ¿no? Se me van durmiendo, digo, ¿qué pasa? No, 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 a ver, pónganme deditos hacia arriba, deditos hacia abajo, pero me interesa saber cómo van. Hoy nos vemos un poquito más científicos. Aquí los veo. Por otro lado, también, algo que yo quería preguntarte, Cristian, ¿el neuromarketing es nada más a nivel cerebral? No. Únicamente, o también, por ejemplo, me pueden medir cuando empiezo a salivar, o cuando empiezo a, no sé, siento una descarga, no sé, cuando te gusta, ves a alguien que te gusta y, ¿no? Sientes como energía. ¿Eso también se puede medir en el neuromarketing? Claro, el neuromarketing se encarga de ver todas esas respuestas, tanto lo que se conoce como el sistema nervioso central, que es la parte del cerebro y toda la parte periférica. Ahorita que hablemos un poquito más de las herramientas, vamos a ver justo qué mide cada cosa. Hay dispositivos que van a estar enfocados únicamente al cerebro, hay dispositivos que van a estar enfocados hasta en cuestiones de la sudoración de la piel, por ejemplo, que eso también es un factor que afecta. Hay dispositivos que van a estar enfocados en el rastramiento ocular, ¿no? A lo largo de, pues, de un camino. Entonces, sí, se mide toda esa parte, pero, pues, obviamente, ¿no? Para poder definir que realmente se está haciendo neuromarketing, ojo, mucho ojo, se deben de utilizar herramientas de neuromarketing. Si alguien llega y les dice, ok, voy a hacer un neuromarketing preguntando a las personas, ¿no? O nada más mirándolas de lejos y ver qué hace, no es neuromarketing. Porque, pues, no hay una forma de que realmente está midiendo qué está pasando acá, ¿no? O qué está pasando aquí. Entonces, mucho ojo con eso porque luego a veces sucede que dice, no, vamos a aplicar esta parte de neuromarketing para entender a la persona, pero nunca hubo ningún tipo de dispositivo o cosas. ¿Qué ahora? Les adelantaré un poquito. Ya hay herramientas que vamos a platicar más. Justamente ahora, vámonos a las herramientas. Ah, bueno, no, 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 espérame, no te me salgas. Seguíamos, porque en la parte de entendimiento es cómo podemos aplicar, porque, no sé, o sea, me suena que usar dispositivos, pues, ya me sonó a caro, ¿no? Y yo soy un emprendedor que estoy saliendo y hacer como grandes estudios costosos, se me sale del presupuesto. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en la parte, o sea, este neuromarketing como emprendedores que realmente podamos tener acceso a usar esta ciencia? Es la maravilla de la tecnología que siempre va avanzando de manera constante y rápida. Antes, si me hacías esta pregunta hace unos 3, 4 años, te diría, pues, es que la verdad no hay forma, ¿no? O sea, sí tienes que sentar un monito enfrente de ti, ponerle los dispositivos, hacer las mediciones y todo el protocolo. La verdad es que ya no. Ya la tecnología ha avanzado a bastantes pasos. Entonces, ya se pueden aplicar ciertos estudios de forma remota. Eso es algo muy interesante, ¿no? Tan sencillo como tú decir, ok, pues, yo tengo, por ejemplo, mi página web, ¿no? Soy un emprendedor, acabo de lanzar mi página web, quiero ver realmente en dónde están viendo en mi página web, si sí ven los formularios de contacto, si realmente ven el mensaje que yo estoy comunicando. Entonces, estas herramientas nuevas de neuromarketing a distancia te van a permitir eso. Tan sencillo como lo es preparar el estudio, porque sí tienes que poner como ciertos rubros de qué es lo que quieres evaluar, botones, colores, formas. Y se va a generar una liga. Entonces, es una liga que se la mandas a muchas personas, ¿no? Les pides que, pues, se metan a la liga y que sigan las instrucciones. Y de una forma mucho más fácil y sencilla, pues, es que van a poder aplicar esta parte de neuromarketing. Sin toda la parte del equipo y todo eso. ¿Cómo funciona? Pues, también ventaja de que todos los dispositivos cada vez tienen mejores cámaras, mejores resoluciones, se pueden hacer estas mediciones, sobre todo en la parte ocular, a través de las cámaras, ¿no? Y ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo puedo medir la emoción, no? Porque, pues, la emoción la estábamos midiendo en el cerebro. Entonces, ahí se utiliza una, no es metodología, pero es una herramienta paralela que es la medición de las microexpresiones faciales. Todo eso lo puedo hacer perfectamente únicamente usando una cámara. Utilizando esa cámara a distancia, puedo primero ver a dónde está viendo la persona dentro del mapa y también puedo hacer mediciones de las microexpresiones, ¿no? Porque estas microexpresiones se relacionan a las 7 emociones básicas que tiene el ser humano. Entonces, vamos a medir como en un porcentaje de, pues, está un 50% neutro, 30% feliz, un 15% asustado, ¿no? Entonces, con eso va a ser mucho más fácil para que los emprendedores puedan aplicar estas herramientas justo sin un costo elevado, ¿no? Y como digo, todo a distancia, todo de una manera fácil, de una manera rápida y tener todos estos datos que les van a ser útiles, ¿no? Perdóname, justo Arenida nos pregunta, porque dice, si soy contadora, ¿ella puede hacer neuromarketing por medio de estas herramientas o necesita algún entrenamiento en específico? Sí sería bueno que se tenga una base sólida de neuromarketing, perdón, de marketing, sobre todo en el entendimiento de cómo se comporta el consumidor, ¿no? O sea, sí es muy deseable, o sea, sí se puede ir directo, pero sí sería mejor que haya una base buena de marketing, no digo el gran expertise, pero sí entender todas estas terminologías como el ciclo de comportamiento de los consumidores, el ciclo de decisiones de compra, esas partes que serán esenciales para relacionarlo con los datos que tengan de neuromarketing, ¿no? Existen, pues, diferentes espacios educativos, realmente ha avanzado también bastante, donde uno puede irse, ¿no?, capacitando en este tema en específico. Muchísimas gracias, Cristian, Erendira, ojalá te haya quedado clara la respuesta. Y échame un dedito así también para que, ¿quedó clara o no quedó clara? Los deditos siempre me ayudan mucho. Pero, una cosa importante, hablando de estas herramientas, ¿cuáles son ya en específico algunas que tú nos podrías recomendar para empezar a hacer estas pruebas? Para hacer estas pruebas yo les recomiendo principalmente dos. Una se llama Cool Tool, así como de Cool y Tool de herramienta. ¿Cool de frío? Ajá, Cool de frío. Cool, de herramienta. De herramienta. Perfecto. No, esa es una. Y la otra que les puedo recomendar se llama Gaze Recorder. ¿Gaze con Z? Ajá, Gaze con Z, Recorder. Se la estoy poniendo aquí en los comentarios para que las busquen. Yo lo que pienso, y eso también tengo la duda, es cuando hablamos de mapas de calor, ¿no? O sea, en cuanto a digital, porque según yo, pues, depende de dónde te vayas y le piques, se va formando el mapa de calor. Eso es considerado. No tanto donde le piques. A ver, entonces, ¿cómo funciona? Sí, es que ahí hay una pequeña polémica, ¿no? Porque se cree que normalmente, por ejemplo, hay medidores de dónde está el mouse, ¿no? Si hablamos de la parte digital, dicen, no, pues, el mouse tuvo este recorrido y hizo esta parte. Pero muy pocas veces coincide, ¿no? A dónde dejó la persona el mouse y cómo hizo la navegación de la página a dónde realmente está viendo, ¿no? Entonces, estos mapas de calor se generan con base en donde ve, no con base en donde está el mouse, como les digo. A través de la cámara, la cámara va a poder captar, ¿no? La parte, sobre todo, de la pupila. Y ya con eso va viendo, ah, pues, de repente vio más arriba, de repente se regresó abajo, estuvo viendo en círculos, o sea, hizo diferentes patrones. Y ya puede determinar, en primera, dos cosas. Los mapas de calor, que son las zonas de mayor atención, ¿no? Donde la persona vio más tiempo. Y, en segundo, lo que fue el recorrido visual. Punto 1, se conecta con el punto 2. Punto 3, regresa al punto 1, se va al punto 6. Entonces, les digo, sí hay, ya tiene mucho tiempo que existen las herramientas que miden dónde está el mouse de la persona y dónde le da clic. Pero ese es otro tipo de medición. Y, les digo, muchas veces se contrapone. Se contrapone con dónde realmente está viendo. Entonces, yo me iría más por confiar también en dónde realmente está viendo la persona. Porque, piénsenlo, ¿no? De repente, pues, uno deja nada más ahí el mouse y empieza a ver otras cosas y empieza a analizar la página, ¿no? Sin necesariamente estar interactuando tanto con el sitio físicamente. Súper interesante porque justo las estadísticas que te dan, por ejemplo, redes sociales, muchas veces te enseñan mapas como dónde se quedan atorados los clientes, dónde se pierden, ¿no? Y les llaman como mapas de calor también. Pero va más relacionado al tema de dónde está cliqueando. Pero, como tú dices, a lo mejor lo cliqueo porque ahí encontré el botón, pero no necesariamente fue lo que me interesó. Exacto, justo. Bueno, les digo, o sea, toda la data, toda la información sirve, complementa. Nada más hay que saber bien a cuál le voy a hacer un poquito más de caso, ¿no? O sea, tener mediciones también de dónde da clic y cómo se mueve es útil. No digo que no, pero si lo podemos complementar con dónde está viendo, qué mejor, ¿no? Claro, porque a lo mejor sí veo que está viendo más para arriba. En cambio, el botoncito, o sea, y veo que le pican aquí, pero si subo el botón hago esa prueba y a lo mejor es un súper booster de compra. Exacto. Porque le llama más la atención, ¿no? Justo. Eso se aplica mucho para esas pruebas, ¿sabe? ¿No? De, OK, ¿qué pasa si ahora el botón, en vez de ponerlo morado, lo pongo verde, ¿no? Y que crezca enorme cuando te acerques. O sea, esas diferentes acciones que nos van a dar oportunidad a hacer las mejoras, ¿no? Para que la persona, como decimos, que deje sus datos, que nos contacte por WhatsApp, que haga algo, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que la gente haga algo con nuestra marca, que interactúe. Y nos pregunta Mosé Fiori, déjame que muestre su pregunta también, si es necesario crear un prototipo para hacer estas pruebas. Sí, en este caso, sí. Si lo vas a hacer en pantalla, definitivamente también. Porque, pues, no hay forma de juzgar algo que no puede ver, ¿no? Si tengo un prototipo de una, justo, por ejemplo, hablando de una página. De una página, pues, debe de haber, tal vez no van a ser los colores finales, no van a ser, este, justo esas imágenes, pero que ya se entienda cómo va a estar, ¿no? La navegación. Porque sí tenemos que acercarnos lo más posible a lo que sería ese producto final. Yo no diría el final final porque algo que me gusta mucho del neuromarketing es que sirve para que podamos tomar las mejores decisiones antes de hacer el lanzamiento final, ¿no? Si yo voy a lanzar mi súper página web, ¿no? Mi súper aplicación, entonces, mejor mido en mi versión beta, por así decirlo. Hago esas mediciones, después veo los resultados y ya tomo una decisión antes de lanzarlo al final. Que normalmente eso ya va a ser lo más costoso, ¿no? Entonces, yo digo que siempre el neuromarketing es empezar a tomar medidas preventivas. Lo mismo con un comercial, ¿no? Con un spot. Yo puedo lanzar el spot, le voy a meter muchísimo dinero al video en Facebook porque me encantó cómo quedó los actores padrísimos o la animación o lo que quieras. Pero, pues, justo antes de invertirle la pauta para que le llegue a mucha gente, vamos a aserciorarnos de que está funcionando el comercial. Que la gente recuerda la marca, que la gente realmente está viendo donde yo quiero que vea, que el mensaje se está captando. E inclusive me voy un paso antes porque, en realidad, testeamos con neuromarketing muchas veces en storyboards, o sea, con cosas muy básicas y empezamos a tener guía de cuál es el corazón, dónde tenemos que meterle como más producción, el punch, ¿no? Y en base a eso los creativos empiezan a moverse, pero en papel, ¿no? Porque justamente nos pregunta qué sería más viable. También Mosé Fiori, que si fuera una empresa o un emprendedor que inicia, qué sería más viable para utilizar el neuromarketing. Entonces, pues, yo pensaría con el prototipo más básico posible para empezar a darle, ¿cómo se llama? Como otra acción y empezar a ver desde a dónde te vas a ir. Y el neuromarketing yo lo dejaría inclusive hasta un que le llaman el front, ¿no? O sea, lo que se ve sin meterle nada de conexión atrás, simplemente el front. Y ya hasta que esté el front, ¿no? Y la gente, ay, si le picas aquí te lleva acá, pero que vea cómo está el inicio y la funcionalidad más básica por medio de prototipos, prototipadas como Marvel, InVision, o sea, hay un montón que son muy baratos y de ahí haces tus pruebas con neuromarketing, ¿no? Exacto. Y ya te va a dar data importante. Pero sí, pensaría que desde lo más básico, ¿no? Se puede aplicar. O sea, siempre desde lo más básico hasta fases más tardías. Inclusive yo, como tal, no sería la parte de neuromarketing, pero sí la base científica sí se podría aplicar, como hablamos desde un inicio, en, ok, soy una empresa, soy un emprendedor, primero lo que tengo que tener ultra clarísimo, súper claro, es cuál es la carencia que estoy satisfaciendo, ¿no? De qué necesidad y cómo es que lo puedo satisfacer. Porque con eso yo ya lo puedo comparar, porque yo puedo tener una postura inicial. Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que todos mis clientes me van a comprar por el sabor, ¿no? O por cómo se ve. Esa es mi hipótesis inicial. Lo que vamos a hacer, entonces, es validar o refutar esa hipótesis. Entonces, si yo digo, no, pues, yo tengo este producto y lo van a comprar siempre por el sabor y la gente me dice declaradamente que es por esa parte, ok, vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Con esta parte de neuromarketing. Entonces, ya con esa parte, yo creo que sí les va a ser muy útil a la gente, porque yo he visto muchos casos que siempre les pregunto, ¿no? ¿Sabes por qué te compran? Y la gente no tiene ni idea, ¿no? O sea, entonces, eso es súper importante el saber por qué te están comprando los que actualmente te están comprando, por qué te siguen comprando los que te siguen comprando, y con eso poder ir haciendo las mediciones que se tengan que hacer. Y yo le sumaría un tercero, ¿eh? Que a mí me ha funcionado. Eso es como tip. ¿Por qué no me compran los que no me compran, no? O sea, ¿qué razón hay para que ellos no me estén comprando? Porque ahí muchas veces a lo mejor puedes agrandar un montón tu negocio si logras entender esos obstáculos. Exacto. Esa parte es un poquito más difícil de obtener, ¿no? Siempre la gente que va a estar feliz con la marca, pues, fácil te dice, oye, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te compró? Ah, pues, porque me gusta tanto. Volvemos otra vez a ese sesgo de cortesía de que si le preguntas por qué no te compraron, van a dar largas, pero sí también sería importante que en medida de lo posible se tenga esa información, ¿no? No, o también los que a lo mejor detectas que se dieron de baja, ¿no? Que ya o te compraban, te dejaron de comprar, de inmediato capturarlos y decir, oye, ¿por qué no me compras? ¿No? Te puedo hacer un estudio, y a lo mejor, de neuromarketing, y a lo mejor encontramos información súper fresquita porque, la gran realidad ahorita, Cristian, es que el que sabe más de su consumidor es el que tiene más oportunidades de tener éxito. No hay de otro, ¿no? Entonces, entre más le podamos invertir en la parte de entenderlo mejor, más baratas van a ser las campañas de mercadotecnia, más barato va a ser echarlo, lanzarlo, porque generalmente todo el mundo me dice, ay, voy a gastar muchísimo el marketing y el marketing. Y digo, y te voy a poner como un ejemplo que siempre les digo es, a ver, si quieres venderme unos rines a mí, y me encanta ese ejemplo, es que vas a gastar muchísimo dinero, porque me tienes que educar primero en qué es un rin. Me tienes que enseñar la industria. O sea, ahí ya perdiste tiempo y dinero, y un montón, porque simplemente yo no soy tu consumidor. Pero si llegas con un amante de los coches, y a lo mejor a mí me empiezas vendiendo en 100,000 pesos los rines, y yo digo, no sé ni para qué sirve un rin, ¿no? Entonces, ah, bueno, fíjate que sirve para esto. Ya me instruyes, ya te llevaste unos meses instruyéndome y estarme llamando. Oye, estos rines te gustan. Y ya a lo mejor, de repente, oye, ya lo puse al 50% de descuento. Pero no me interesan los rines. Bueno, ya te voy a dar. Entonces, a lo mejor, por la relación que construí contigo como vendedor, le digo, bueno, ya, ahora, ya me convenciste, te los compro. En cambio, imagínate todo lo que gastaste ahí en marketing por no conocer a quién le tenías que dirigir tu producto, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. En cambio, llega otro cuate y dice, este, amante de coches que sabe todo en los rines, ni siquiera le tienes que explicar. Es más, nada más sacas una carpeta, ¿sí? 100,000 pesos rines exclusivos. Y esa persona llega a ti. Oye, justo estoy pensando, me urgen esos rines. No le hiciste un descuento, no lo instruiste, no lo educaste. Y ese es tu segmento, ¿no? Y no, o sea, ahí es cuando yo digo, eso es una falla enorme porque toda la gente, no, vamos a meterle más dinero, más dinero. Es que sí, o sea, le metes más dinero, seguro vas a vender más, pero no significa que sea un negocio ni rentable ni sustentable. Exactamente, sí. No, entonces, esa parte en temas de neuromarketing, y justo aquí les estaba dejando los datos de Cristian, por si quieren contactarlo, aquí en el tíker, porque es importantísimo aprender a hacer uso de estas herramientas, aprender a cómo medir a nuestros consumidores antes de empezarle a meter dinero a las campañas de mercadotecnia. Justo. Porque ahí se nos va la vida, porque pasa lo de los rines. Precisamente, sí. O sea, ese entendimiento desde un inicio, por eso les comentaba, ¿no? ¿Qué cosas puedo empezar a aplicar? El primero entender, ok, ¿qué estoy vendiendo? ¿Cómo lo estoy vendiendo? ¿Por qué lo estoy vendiendo? ¿Qué voy a satisfacer? Porque yo siempre digo, cuando tú llegas con tu consumidor ideal, con el mensaje ideal, el precio va a ser lo de menos. Siempre. El precio es lo de menos, o sea, si tú vas a satisfacer exactamente la necesidad que tenía esa persona en ese instante en específico, ni lo piensas dos veces, ¿no? Llega y te dice, ok, perfecto, listo, meto la tarjeta, te lo compro, ya. ¿Por qué? Porque tiene esa urgencia de satisfacer esa necesidad. Entonces, es súper importante. Totalmente de acuerdo. Y aquí, bueno, también aprovechaba para preguntarle a la comunidad si alguna vez les ha pasado que, o sea, este sentimiento de los rines o si siempre le atinan desde primera vez al consumidor o han tenido que batallar e ir cambiando de segmentos. A ver, los leo, chicos. José, este, Eréndira, Pau, como, ¿quién más? Mayra, ¿qué anda por acá? Alexis, Bere, Aide, Cristian, Luis Matías. A ver, ¿ustedes qué creen que ha sido como más sencillo? Este, o cuál ha sido su experiencia? Coméntenme aquí para que podamos leerlos al momento de, si es que ya emprendieron alguna vez, ¿cuál ha sido su contacto con el cliente? Si le llegan a la primera o han tenido que batallar un poco. Bueno, mientras les puedo ir contando un poquito, les decía, de las diferentes herramientas. Se me dio a comentarles que en mi caso personal, me agradaba School Tool de las primeras que les dijimos. ¿Por qué? Porque eso también nos permite hacer ciertos cuestionarios finales una vez que se realice el estudio. Entonces, vamos a tener un poquito de los 2 mundos, ¿no? Va a ser padre porque vamos a tener los datos que tenemos a través de los dispositivos, que en este caso serían las cámaras. Y, finalmente, también tenemos la oportunidad de a esa misma persona que le estudiamos hacerle ciertas preguntas, ¿no? Como desde el 1 al 5, ¿qué te pareció esto? ¿Cuál recuerdas que fue el nombre de la marca? ¿Por qué comprarías este producto? Entonces, con eso vamos añadiendo más información de valor, ¿no? Entonces, como les digo, haciendo un breve resumen, tenemos que podemos ver con el neuromarketing, vamos a evaluar emoción, atención y memoria. Esos son los 3 puntos principales que vamos a evaluar con el neuromarketing. Entonces, podremos evaluar cuáles son las emociones que está sintiendo la persona y en qué grado, ¿no? O sea, si es enojo, es qué tanto grado de enojo, si es felicidad, qué tanto grado de felicidad. Vamos a poder ver dónde está viendo la persona, los mapas de calor, los recorridos visuales. Vamos a poder medir todas las microexpresiones corporales que tiene la persona en su rostro que también nos van a dar pauta de qué es lo que está sintiendo la persona, ¿no? Entonces, esas serían como las principales cosas que podríamos medir con el neuromarketing. Y ahí les voy a dar un tip extra y otra herramienta más que específicamente no es neuromarketing, pero como utiliza los mismos principios científicos, se puede determinar como neuromarketing. Y esa es una herramienta que es gratuita y sí se puede utilizar de cierta forma para entender al consumidor, ¿no? Se le llama test de asociación implícita. Ah, chirriones, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se usa? El test de asociación implícita va a medir con qué nosotros estamos relacionando ciertos conceptos o ciertas marcas o ciertos mensajes. Muy sencillo. Cuando tú le vas a dar clic a algo, por ejemplo, si tú le das clic en los primeros 30 milisegundos, fue la respuesta no consciente. Si ya te tardaste medio segundo, segundo y medio, ya lo racionalizaste. Entonces, ya pasó por ese proceso de donde se involucran tus juicios previos, tus experiencias pasadas, o sea, muchas cosas de esas. Entonces, con el test de asociación implícita vamos a medir todas esas respuestas que suceden en una nada de segundo. Y es muy sencillo porque, por ejemplo, podemos poner 2 marcas, ¿no? Similares. Entonces, vamos a empezar a ver cuál es a la que reacciona más, a la que le da clic primero. Ah, no, pues le da clic a esta marca y luego le cambiamos la imagen y es otra vez esa marca, ¿no? Y luego vamos a relacionar si esa marca la relaciona con felicidad o con seguridad o con alegría. Entonces, como se basa en esta parte neurocientífica, sí aplica como un estudio de marketing. Entonces, es test de asociación implícita. Hay diferentes herramientas en internet donde uno puede personalizar su test, ¿no? Donde puede decir y decir, ah, ok, pues yo quiero que tenga esta secuencia de preguntas, voy a subir estas imágenes. Y eso me va a dar, sobre todo, entendimiento de algo que muchas personas quieren saber es con qué relacionan a mi marca o con lo que vende mi marca. Si mi marca no es conocida, al menos quiero saber qué piensa la gente de este tipo de producto o servicio. Confía en él, no confía en él, está dispuesto a pagar precios altos, no está dispuesto a pagar precios altos. Eso es lo que se podría ver. Entonces, les dejo ese tip extra que también les puede servir bastante. Perfecto. Y ya para cerrar, me gustaría que nos contaras que realmente el neuromarketing versus otras ciencias, o sea, realmente ahí contra qué está compitiendo, contra qué se está peleando o simplemente es un complementario. Porque sí, te digo, muchas veces neuromarketing, eso no existe, eso no pasa, ¿qué te pasa? Estás loca, no sé qué. Y otras personas dicen, no, por supuesto, que te ayuda muchísimo. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto. Claro, claro que sí. Con lo primero que siempre me quiero desmitificar es que neuromarketing no es neuroventas. Porque ese es lo primer y tititito que en todo mundo va a haber. Taller de neuromarketing, ¿no? Y uno va al taller de neuromarketing y resulta que te dan neuroventas, ¿no? Neurocomunicación. Entonces, ese es el primer ojo que deben de tener como en cuenta de que si les van a enseñar algo de neuromarketing, realmente sea neuromarketing, ¿no? Entonces, neuroventas es parte de los principios de PNL, de programación neurolingüística, y aplica ciertos conceptos para desarrollar un buen speech de ventas, que haga sentido emocionalmente con el consumidor, en desarrollar esas técnicas, ¿no? Con base en ciertas palabras, ciertas posturas físicas. Eso va más enfocado en la parte de neuroventas. Pero muchas, muchas veces se va a decir que es como el neuromarketing. Porque parten de los mismos principios básicos, pero a la hora de ejecutarlos, se encuentra, cambió mucho. Como les dije en un inicio, para que sea neuromarketing, tengo que medir. Tengo que medir algo, ¿no? Tengo que medir la respuesta. Entonces, ese sí sería el primer punto donde les digo, ojo, no digo que neuroventas es malo, neuroventas es padrísimo. Es súper bueno. Las metodologías que se aplican realmente son muy útiles. Solo que sepan bien, ¿no? Cuando van a tomar ya sea algún tipo de curso o a lo que sea, OK, me estoy capacitando en neuroventas. O me estoy capacitando en neuromarketing. Entonces, eso es importante. Y con respecto a las otras metodologías, como habíamos comentado en un inicio, aquí venimos a complementar, ¿no? Entonces, venimos a ver qué queremos entender. Creo que lo primero por donde debemos de partir es tener un entendimiento general de la industria. ¿Cómo se está moviendo la industria? Actualmente, créanme, hay muchos reportes a la mano de quien sea que te puedan decir más o menos cómo se está comportando el consumidor, ¿no? ¿Qué tantas compras en línea hace? ¿De qué sí compra? ¿De qué no compra? ¿Cuáles son las marcas que, no sé, tienen la posibilidad de cobrar más caro? ¿Cuáles no? Entonces, ya cuando yo tengo el entendimiento general de la industria, ¿no? De mi ramo, no sé si yo soy ramo de farmacéutica o ramo alimenticio, OK, entiendo eso. Ahora sí me voy a lo particular, ¿no? Ahora quiero entender qué piensan, pero de mí. Ya entendí qué piensa el mundo en general, sobre todo. Ahora quiero ver qué piensan acerca de mí. Y ahí es donde pueden aplicar, pues, investigación estándar, ¿no? Lo que se llama cualitativa, cuantitativa. Los famosos test, algún focus group, alguna mesa de debate para entender cómo ya las posturas de las personas. Y, finalmente, complementarlo con este entendimiento de todo lo no racional. Entonces, créanme que siguiendo esos pasos, ¿no? De entender a la industria en general, entender a mi cliente en específico en lo declarado y entender lo no declarado, van a tener todo el entendimiento del consumidor y con eso van a poder tomar las mejores decisiones en cuestión de su empresa y de su negocio. Pues, interesantísimo, Cristian. Muchísimas gracias. Nos queda a todos, bueno, a mí me queda clarísimo ya que es el neuromarketing versus neuroventas, ¿no? También que, como tú bien dices, en todas las redes sociales se habla como si fuera lo mismo. Exacto. Lo cual no lo es. Ahora ya sé que si no se mide, si no se mide, no es neuromarketing. No es neuromarketing, exacto. Esa es la regla de oro. Si no se está midiendo nada, no lo es. Perfecto. Entonces, y, bueno, ya con esto, te quiero agradecer, Cristian, por darte el espacio. Nos pone aquí Alexis Áviles Roldán, ¿qué tal? Sobre el boca a boca, recomendación, ¿qué es la mejor manera de dar a conocer nuestro producto y vender en cuanto a marketing? ¿Qué factor son los que tienes que resaltar en el proceso de este? Pues, sí, definitivamente una recomendación boca a boca es una de las mejores herramientas que van a suceder, pero, y todo el mundo dice que es gratis, ¿no? Porque realmente no le estás pagando a la persona para que hable bien de ti. Pero ojo aquí, tuviste que haber pasado por todo un proceso, ¿no? De realmente entender a tu consumidor, atenderlo bien, satisfacer su necesidad, cumplir en tiempo y en forma para poder obtener al final esta recomendación de boca en boca. Yo siempre que me dicen, es que la recomendación es gratis. No, no te fue nada gratis. Tuviste que hacer todo el proceso bien, ¿no? Porque si puedes vendérselo padrísimo, pero a la mera hora en la ejecución, pues, tú decías que te tardabas 10 días en hacer el proyecto y te tardaste 30. No se va a tener una recomendación de boca a boca si sucede eso, ¿no? Entonces, es importante tener mucho cuidado en cada parte en la que tú vas a tener el contacto con tu consumidor si es que quieres tener estas recomendaciones de boca a boca, porque suceden solito, ¿no? O sea, realmente ya teniéndolo muy claro todo el proceso y consintiendo a tu consumidor, lo que a mí me encanta es volver los, no queremos tener consumidores de marca, queremos tener prosumidores, embajadores de nuestras marcas. Entonces, cuidando al cliente en cada etapa es la mejor forma de tener estos prosumidores de marca que defiendan. Y además, ahí también como dato curioso, que sepan que traer un nuevo cliente es 10 veces más caro que continuar vendiéndole al mismo que ya tienes, ¿no? Y que te siga recomendando. Entonces, ahí nada más con esa, ya nada más con ese ratito para que cuiden justamente como tú dices, a los prosumidores. Exactamente. Queremos tener muchos prosumidores de marca que hablen súper bien de nosotros, que sí, se vuelvan nuestros embajadores. Eso va a ser ideal para esa parte. Y ya para cerrar, hay dos preguntas, porque no me gusta de luego dejarlos con preguntas. Nos pregunta Evelia que qué le pueden decir del face to face. Del face to face, si se refieren a esta interacción persona a persona, viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, realmente hay que tener, como les digo, súper claro desde qué es lo que yo estoy satisfaciendo como marca, ¿no? Y sí les recomiendo que cuando determinen eso, no se vayan a lo obvio, porque luego eso muchas veces pasa. Me voy a lo obvio. Es que yo, ¿yo qué vendo? Mermeladas, ¿no? ¿Y para qué las vendo? No, pues para que la gente coma. Nos quedamos en la capita de encima. Nos quedamos en lo que es demasiado obvio. Hay que profundizar un poquito más. No, pues mira, estas mermeladas están enfocadas en personas que sí les gustan tipos de sabores exóticos, ¿no? O sea, sí satisfacen la comida, pero va por otro segmento o personas que necesitan ciertos cuidados especiales porque no pueden comer gluten o que no pueden hacer. Y es más, yo te la regresaría. En lugar de partir de nuestro producto, partimos de qué necesidad estamos cubriendo o qué problema. Y a partir de esa necesidad, creamos el producto, ¿no? O sea. Exacto. Mis clientes son glucémicos de edad avanzada, lo describo perfectamente bien. Por ello, tengo a mi héroe, que ahí es el producto, ¿no? Entonces, esto te salvará y te seguirá dando un rico sabor en tus días sin que pierdas el sabor por la vida. Entonces, a lo mejor tu eslogan se vuelve la mermelada sabor de por vida o algo así, ¿no? Exacto. El deber ser sí sería partir primero de esa identidad. Como dijimos otra vez, identificar esas necesidades y entonces crear o adaptar un producto para satisfacer esas necesidades. Totalmente. Eso sería lo mejor. Perfecto. Y ya como pregunta última, nos preguntan que se necesita estudiar mercadotecnia para profundizar en neuromarketing. Como les digo, ¿es deseable? Es deseable si pueden, o sea, si pertenecen a algún área administrativa, que tenga conocimientos de negocios, sí lo pueden hacer. Yo he tenido muchos alumnos que nunca han estudiado mercadotecnia, que pertenecen a otras ramas. Y, pues, ya cuando estamos en las clases, la verdad es que se pueden desempeñar excelentemente bien. Pero sí les va a ser el camino más fácil tener toda una base sólida de merca, ¿no? Entonces, sí les facilita el camino, pero si no lo han estudiado, no se preocupen. O sea, les digo, sí se puede hacer. Buenísimo, Cristian. Pues, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Me encantó tenerlos en este espacio. Aprendimos muchísimo. Y así como cerradores, acuérdense de sus prosumidores. Acuérdense de, ¿cómo se llama? Y no se mide. Entender, acá nos los ponía Eréndida. Bueno, me encantas porque nos ayudas a poner muchas notas de clase. Gracias, Eréndida. Entender industria, entender al cliente lo declarado y cliente lo no declarado, ¿no? Este, y importantísimo, neuromarketing mide, mide atención, emoción y memoria, pero siempre se tiene que medir. Y si no hay medición, recuerden, chicos, no es neuromarketing. Exactamente. Ya tienen las reglas de oro para que pueden llegar súper bien preparados a toda la parte que, pues, la industria está ofreciendo. Perfecto. Y ahí tienen los datos de Cristian, si alguno de ustedes lo quiere contactar en directo con su agencia de fresco. Y yo me despido y les doy el anuncio parroquial que ya va a salir el curso de Empowering You en virtual. Y es un curso de emprendimiento. La verdad es que te lleva desde cero hasta el lanzamiento y validación de tu producto. Entonces, a todos los que les interese, mándenme un mensaje directo y les estaré dando becas. Con muchísimo gusto porque me encanta que me escuchen y que quieran aprender. Entonces, estaremos por acá. Y, Cristian, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, te lo agradecemos mucho. Y nos dejas con mucha sapiencia. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bye.